Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en Sexo con Roberta. Este espacio que gracias a UTV tenemos para todas las noches antes de dormir, compartir información, aprender y caminar en esta vía de vivir la sexualidad con plenitud y con placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace acompañarte esta noche, por supuesto, también estar estrenando el set, ya que pues también estamos innovando aquí dentro de Sexo con Roberta y todo el canal 157 de Cable y bueno, hoy dedicando ese primer programa del mes a responder las preguntas que amablemente nos haces llegar y precisamente hablando del canal 157, tú sabes que en este programa que dedicamos para ustedes, me gusta también compartirlo con talento que acude a los diferentes programas y proyectos de UTV Canal 157. A lo largo de estos tres años, pues bueno, han estado con nosotros otros conductores, personas que están detrás de las cámaras y en los controles y que hacen posible este programa. Hoy hemos hemos decidido empezar a ir a visitar otro departamento muy interesante también aquí de UTV, que bueno, es el área de noticias donde entre uno de los programas más importantes es Perspectivas, un espacio de análisis respecto a la información política y las circunstancias de nuestro entorno, no solamente local, sino nacional e internacional. Y bueno, uno de los comentaristas preferidos, favoritos y sobre todo más consentidos de Perspectivas es precisamente Pepe Abelar, un gran personaje de la ciudad de Tijuana que seguramente tú ya conoces y en una de esas hasta has tenido el placer que organice tu evento porque bueno, déjenme decirle que los eventos que organizas son maravillosos. Aquí nos acompaña Pepe Abelar, public relacionista y por supuesto coordinador de eventos. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberta. Déjame decirte que tengo miedo. Llegué a este programa con miedo. Me dijeron, me dijeron, Roberta te está invitando que vayas a su programa en las noches y yo, ¿yo? ¿De qué voy a hablar en el programa? O sea, yo sé hablar, yo sé hacer comentarios de política, hago análisis económicos y lo que quieras, pero hablar de sexo. Dice, no, no te preocupes, te vas a relajar y Roberta te ayuda. Y yo, ¿entonces el sexo es con Roberta o es sexo con Roberta el programa? Aquí estoy cooperando aquí, Pepe. Digo, a fin de cuentas es lo mismo. Y la verdad es que bueno, yo digo que sí, voy a tomar eso como un halago, ¿no? Porque bueno, para que aquí el activista y siempre aventurero Pepe Abelar tenga miedo. Bueno, eso lo tomo como un halago porque eso no, no es sencillo aquí el señor. Yo los invito a que lo sigan porque bueno, si alguien tiene cierta forma de dar esos comentarios en perspectivas, precisamente es Pepe. Y bueno, hablando acerca de esos comentarios y esas charlas sobre mesa, ¿no? Que justo desde ahí surge la invitación de una charla sobre la mesa en su cumpleaños, porque bueno, todavía sigue con los eventos de su cumpleaños, Pepe. Ya aparecen fiestas patronales, ya no los menciones, por favor. Ustedes me dijeron hoy en la mañana, oye, tu cumpleaños, falta celebrar. Tengo dos semanas celebrándolo, ya está bueno. Esto es de resistencia, ¿no? Pero bueno, Pepe, precisamente en alguna de esas pláticas de sobre mesa, creo que todos en algún momento hemos compartido con las otras personas, híjole, ese tipo de cosas que suceden en la cama que dices tú, o me encontré tal cosa, ¿no? Que no me gustó. Y cuando nosotros lo preguntamos en Facebook, fíjate, las mujeres dicen que algo que les molesta es que les apeste la boca, o escupan gargajos, o suden. ¿Qué hablamos del higiene? Bueno, es que sabes que el tema del higiene es fundamental en el sexo. Yo no pensaría en la idea de tener sexo si no estás limpio, si no estás preparado, aun cuando te vientes los famosos rapiditos y los de oportunidad, creo que es importante que consideres esta parte de estar limpio. Uno, digo, sales con tu pareja, estás joven y dices, oye, voy a ir a visitar a mi novia, va a haber oportunidad, porque siempre andas buscando la oportunidad, el oscuro, el estacionado en la parte de afuera, la casa de tus suegros, o vas una visita a tu departamento, a mi departamento, a la casa de los papás, sabes que tienen una cena. Digo, hay que estar preparado para estas cosas, definitivamente. Y en esa parte, si no estás preparado porque, típico pretexto, es que salí de la casa, es que no me di cuenta, es que no me rasuré, es que tal cosa, bueno, hay algunas cosas que puedes traer ahí, que ya puedes preparar para, bueno, como tu kit de emergencia. Sí. Bueno, ahora que lo pones así, es que fíjate que yo creo que uno debe estar siempre con alerta, ¿no? Y las mujeres son muy buenas para eso, y los hombres deberíamos de tener algunas cosas. Yo, por ejemplo, en mi carro, siempre traigo el alcohol, ¿no? El alcohol este de gel, que dices, debes de tenerlo, porque la lavadita de mano rápida, sobre todo, si vas a meter mano, hay que usarlo por un montón de temas, ¿no? Pero si vas a meter mano, oye, ten cuidado de ponértelo. Las toallitas húmedas, yo, la verdad, hace muchos años, una pareja me dijo, oye, hay que tener aquí, en el sanitario, en el coche, o sea, hay todas las presentaciones del mundo, en todos lados las venden, tráete unas porque no sabes si le tienes que hacer así, abajo, atrás, o donde sea, la verdad. O sea, nunca, yo lo que te digo, es que esa es la realidad, o sea, tienes que estar preparado en esa lógica, porque te va a ayudar. O sea, al final, sí andas muy caliente, sí quieres hacer algo, pero el minuto, el medio minuto que hagas para limpiarte, va a ayudar y va precisamente a evitar que arruine un momento que podría haber sido maravilloso. Y que yo creo que en ese sentido, se los recomiendo que pongan mucha atención. Hay estudios que hablan acerca de que el 60% de las mujeres rechazan un encuentro erótico por el mal aliento de los hombres. Las mujeres somos más sensibles a lo olfativo desde un lugar distinto que los hombres. Porque, fíjate que es curioso, Pepe, pero hay hombres que me dicen que les gusta más el olor de la vulva, como podríamos decir, un poquito más concentrado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que no les gusta mucho que las mujeres utilicen perfume porque dejan de oler a mujer. Una cosa es el aroma femenino natural tuyo, y otra cosa es que, no sé, por ejemplo, uses pantaletas que generan un mal aroma, que tengas alguna infección y que no tengas la higiene, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, he estado hablando de lo que dicen las mujeres, pero desde el punto de vista de los hombres, a mí me ha tocado mucho este esquema de los olores que se ponen, ese spray que se ponen las mujeres de repente para no oler, o sea, que genera un olor, mezcolanza, que lo usan mucho las prostitutas, por ejemplo. O sea, que vas y dices, huele, y dices, esta parte te inhibe, pues, dices, no, no quiero, no con ese olor, ¿no? Sobre todo porque andas buscando, como dices, el olor natural, ¿no? Sí, bueno, es que ahorita que dijiste de las prostitutas, me acordé del típico olor de motel, que todo el mundo podemos identificar, o el del jabón rosa. No se vayan con eso si no quieren que los canchen, ¿no? Exactamente, porque huele. Claro, sí, es. En el kit de emergencia. Miren, cuando vayan a un hotel de vacaciones, si quieren, siempre tráiganse los jaboncitos, sobre todo los hoteles medianamente buenos, que tienen ahí estos champú, que tienen el jabón de cuerpo, y tráiganlos en el carro. Es indispensable, tráelos en la bolsa. O sea, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. No, yo ya quiero ir a hacer mi kit de emergencia, ¿no? Esto sonó bastante interesante. Y es que, bueno, también, por favor, tengan presente, ya que hablamos de higiene, y por último, muy importante no dejar de decir, ¿qué onda con los hombres? Que, bueno, yo sé que están acostumbrados a convivir amablemente con su pene, ¿no? Y a no limpiarse cuando van al baño. Pero esa gotita puede meterse... La traicionera. La traicionera, ¿no? No nada más ensucian los pantalones a algunos, ¿no? Ay, que es fabuloso ver a los hombres con caqui. No, no. Que usan la gotita. Pero, bueno, el punto es, se les puede meter, ¿no?, entre la cabeza y el prepucio, generar que les megma, se llene de bacterias, que entonces empiecen a tener un mal oro. Entonces, por favor, consideren que la higiene correcta del pene incluye retraer el prepucio. No, claro. Fíjate que es un tema... Muchas veces no nos enseñan, sobre todo la gente ya es cierta. Ahorita los jóvenes, ¿no? Casi todos están circuncidados, pero gente ya de 35, 40 para arriba y es muy difícil que te haya tocado la circuncisión, sobre todo porque hubo un momento, te recordarás, bueno, tú no estás mucho más joven, pero en algún momento no se consideró ni una necesidad, ni que fuera bueno. No te lo hacían, punto, ¿no? Hay mucha gente que se lo hizo ya de grande. Y la sensibilidad que de repente tienes al hacerlo, al quitarte el prepucio, hace que no te laves bien, porque sabes que me arde el jabón. Al contrario, pero también vuelvo a mi kit de emergencia, las toritas de emergencia, las toritas húmedas también sirven para eso, ¿eh? Y es importante, sobre todo si te gusta el sexo oral, que te lo dé hacerlo y que te lo hagan, es importantísimo considerarlo. Y bueno, es también común que llegue a suceder cuando se está ahí teniendo un encuentro, los gases o comúnmente llamados pedos. También hay los vaginales, ¿no? Y eso quiero decirles, tengan presente que los vaginales no son iguales que los anales, o sea, los vaginales son cosa lógica, ¿no? Pues si tú estás... Es un conducto al final, pues. Claro, ¿no? Tener aire. Y hay muchos que les encanta, ya sabes, salir para volver a entrar, entonces obvio que en esa vuelta a entrar, por supuesto que también ponen aire dentro de, ¿no? Entonces consideren que no es... Y compresión, además. Sí, claro, es más que puro aire, ¿no? No tiene aroma, a excepción de que entonces tuviera alguna bacteria y algo así, entonces, bueno. Pero también eso de, si tú sabes que algo te produce gas, pues bueno, no te avientes tacos enfrijoladas antes de, ¿no? No, yo creo que además, fíjate que ahorita que lo dices, cosas que nos inhiben a la hora de tener una actividad sexual, está la parte de prepararte para la actividad. Yo creo que por muy, muy rápido que quieras hacer algunas cosas, por muy de oportunidad, el hecho de que, oye, me voy a tomar un minuto, me voy a tomar dos minutos, oye, quiero hacer del baño, quiero ir a orinar, este voy a ir a limpiarme, me puedo lavar los dientes. Aún cuando estés en el juego sexual y aún cuando la calentura esté al máximo, decir, vamos a pasar a otra parte, que ya no nomás es un cachondeo de boca y de tocar, sino vamos a quitarnos la ropa y vamos a tener la relación sexual plena. Yo creo que tienes que tener la sensibilidad para decir, voy a cuidarme en este momento, ¿no? Voy a limpiarme en este momento, voy a hacer algo que no me va a generar un conflicto para cuando ya esté en plena actividad sexual, ¿no? Y eso también tiene que ver con el autoestima y con el amor que tienes por ti mismo. O sea, hay mujeres que no se depilan y no se rasuran porque dicen, ay, no, como hoy no me va a ver. Y entonces, en la manera que tú te amas, te cuidas, por supuesto que también te vuelves más atractivo y atractiva para la otra persona. Es cuestión de cuidarse un poco, no es tanto ni siquiera cuestión de dinero, es la creatividad, el hecho de cuidar tu cuerpo, de dedicarte momentos para lucir bien, primero para gustarte y una vez que te gustes, por supuesto que le gustarás más a los demás. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos con más Sexo con Roberta. Muchas gracias por tu confianza y las preguntas que nos haces llegar. Recuerda, busca nuestra página Sexo con Roberta y también tu sexóloga de cabecera. En ambas páginas recibimos tus preguntas y por supuesto, si quieres buscar tu respuesta porque no la hayas podido ver o hay un programa que quieres repetir, entonces acude a nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todas las preguntas las dedicamos a responder cada segmento en los programas y por supuesto, una vez al mes, todo el programa dedicado a responder estas preguntas. Y bueno, Pepe, ¿nos acompañas con las preguntas de hoy? Sí, claro que sí, tenemos muchísimas preguntas, de todo tipo además. Nos pregunta una televidente, ¿sería bueno hacer un trío mi pareja y yo? Estamos indecisos, ¿qué me recomienda? Bueno, Pepe, yo creo que temas de trío es un tema a platicar, a estar conscientes que no es algo que digas tú, ¡ah, es una noche! ¡Ah, total! ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Se queda por el resto de la relación y eso es necesario tenerlo claro y evaluarlo antes. Yo, fíjate que me, ahorita que estaba evaluando la pregunta, yo me quedaría primero con el tema de qué tipo de trío, ¿eh, Roberta? Porque luego parecería que es como natural el hecho de haberme, nos está preguntando una mujer, pero la fantasía, si es la de ella, es tener sexo, que su marido esté con una mujer y ella, o que esté con otro hombre y ella, ella disfrutar de los dos, o que haya una interacción entre los tres. Creo que esta parte es importantísimo definirla, no es únicamente la situación, debe ser un trío, ¿un trío de qué tipo? O sea, es hombre y mujer la tercera persona, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos empezar. En esa parte, que bien lo dices, ¿no? Entender qué tipo de trío para también entender la dinámica. O sea, es que hay que quedar de acuerdo en cosas tan básicas como quién va primero, qué sí le puedes hacer, qué no le puedo hacer. ¿Hasta dónde? Conocemos a la persona, ¿no? O sea, imagínate, de repente, tienes un trío, o sea, dices, a ver, con un conocido, con una desconocida, y luego, ¿qué va a pasar? O sea, porque, ahorita lo comentábamos muy bien, o sea, al final, es una decisión que te va a marcar, ¿eh? Porque luego el tema de, oye, tuvimos el trío, y la estás viendo de nuevo. Fíjate que, tanto de él como de ella, imagínate lo que podría pasar en esta lógica de, ya lo tuvimos y que es nuestro trío regular, o nada más lo hicimos para este momento, y cuál va a ser el efecto que esperamos de este trío. Porque el no hacerlo, creo que te genera, a veces, más conflictos de lo que supuestamente estás resolviendo, literalmente, por una calentura, ¿eh? Claro. Y, por ejemplo, tú hablas acerca de, bueno, este demonio de los celos, de él, estás viendo, que a lo mejor es más probable en las mujeres, pero, ¿qué me dices de cómo se afecta la autoestima en los hombres? No, no, por supuesto. De repente es como la tenía más grande, él sí duró, la cara que hiciste con él, nunca la habías hecho conmigo, ¿no? Nunca la había hecho, claro. Entonces, yo creo que es un tema importantísimo y también el tema de qué es lo que quieres hacer, inclusive está platicado con la tercera persona. Por ejemplo, esta parte de, no lo vamos a besar, no, no la vamos a besar, nada más es cachondeo y vamos a tener el acto sexual, pero ni tú la besas, ni yo la beso, nada más tú la besas, yo la beso. Se oye a lo mejor un tanto como, matemático, estructurado y demás, pero creo que si no lo haces, realmente puede generar un conflicto posterior, porque yo no considero, sobre todo para los latinos, este, que tengamos esta apertura de mente para, ah, te levantas en la mañana y ya no pasó nada, ¿no? Este, no, vamos a vivir con la consecuencia, definitivamente. Claro, y es que somos territoriales y aparte tenemos de, le ponemos mucho juicio moral y de pertenencia a la sexualidad, entonces, la mejor recomendación es, háblenlo, diálogenlo y sobre todo, estén de acuerdo los dos, esta parte de tenemos dudas, no me queda muy claro si las dudas las tienes tú, las tiene él, las tienen ambos y entonces, ante la duda, en ese tipo de situaciones, es un no, hasta que ya digas tú, sí, estoy segura de ello, puedo vivir con las consecuencias, puedo vivir después de esto, no me voy a sentir mal, sucia, pecaminosa o algo así y sobre todo, nunca bajo una amenaza o un chantaje, que bueno, que si te dice o si tú tienes el miedo de que se va a ir con alguien más, pues bueno, ahorita va a ser por eso, sí, que se vaya, porque ahorita el chantaje va a ser sobre eso y mañana va a ser sobre otra cosa, sobre otra cosa, tenemos una pregunta de un televidente que dice, hola doctora, nada más para preguntar por la inyección para evitar embarazar a mi esposa, qué efectos tiene, si usted la recomienda y si es segura, gracias y te felicita por el programa. Muchas gracias por las felicitaciones y bueno, mira, todas las hormonas que nos suministramos, ya sea a través de las inyecciones, de los parches, de los implantes, de cualquier método que te dé hormonas, por supuesto que tienen efectos secundarios, como hay que evaluar si la mujer está fumando, qué edad tiene, cuál es la dosis correcta, entonces, ante todas estas dudas y circunstancias, si acaba de tener hijos, cuándo va a tener hijos, qué edad tiene, ante todas estas circunstancias, a quien le corresponde hacer el mejor análisis, diagnóstico y recomendación es a la ginecóloga o ginecólogo, entonces, que tu esposa vaya con quien corresponde, que le pueda indicar cuál es la más adecuada y es que en este tema de los anticonceptivos, luego, es tan fácil de, ah, es que lo que hizo mi comadre, lo ha usado súper, y le ha caído súper bien, ¿no? Fíjate que yo entiendo por la pregunta que como que está usando otro método anticonceptivo y quieren cambiar al tema de la inyección, les comparto algo al público y te lo comparto, Roberta, yo me crié en una farmacia, desde niño, estuve ligado a farmacias, es lo que se dedica a mi familia todavía, y te podrás sorprender de que hay gente adulta, gente joven, gente que va a empezar en su sexualidad, llega y le pregunta al farmacéutico como si fuera la persona que debe recomendarte algo tan delicado como es meter tu hormona hasta el cuerpo, o sea, es impresionante, yo recuerdo a los 15, 16 años, ya no tengo esa edad como para decir que me estoy cuidando de la edad, hace 30 años de esto, y llegaban y te decían así despacito, quiero tal caja, no quiero unos tales, y luego me lo recomienda, y tú con cara de chamaco dices, no, pues yo no, estoy hablando de hace 30 años, ahorita con mayor razón, digo, ya no puedes pagar un ginecólogo, paga un médico general que te haga la recomendación y que te haga una evaluación, porque si no, te puedes generar un conflicto impresionante en el cuerpo, ¿no? Claro, y fíjate que esto que dices es interesante, no solamente, si no puedes pagar los centros de salud, cualquier centro de salud, incluyendo el IMSS por proyecto nacional, te dan los métodos anticonceptivos gratuitos y te tienen que consultar, entonces, no es algo que necesariamente por falta de dinero tengas que dejar a la deriva, a veces te los dan incluso gratuito los métodos y es importante que acuerdas con quien tiene que ser, ¿no? Hay personas que a punto dejamos la vida precisamente por métodos anticonceptivos mal suministrados, entonces, o a veces bien suministrados, que fue mi caso, pero, bueno, los efectos secundarios ahí están. Tenemos aquí otra pregunta, este, la voy a leer, ni modo, ¿qué tan cierto es que el líquido preseminal puede causar embarazo? Perdón, perdón, no puedes decir, no puedes decir, no puedes decir, ¿cómo están preguntando esto de primaria? Y la verdad está en que efectivamente, mire, tenemos que tener presente lo siguiente, son muchos millones los que salen, muchos millones los que salen en esos cinco centímetros que el hombre llega a eyacular, ¿no? Que es como una cuchara de café, entonces, se ocupa uno, solamente uno para que quedes embarazada, y sí, efectivamente, el líquido preseminal también contiene espermatozoides, no es la misma densidad que ya el semen, pero sí lo contiene, entonces, no, no te confíes, el coito interrumpido también tiene cierto riesgo porque, por supuesto, el líquido preseminal, ellos no son conscientes que lo están desechando, entonces, sí, es importante que sepas que, bueno, si estás jugando juegos de adultos, hay que también tener precauciones. Sí, claro, definitivamente, yo creo que este es un tema muy abierto, casi podría jurarte que el hecho de no estar consciente de esto, hace que tengamos tanta jovencita embarazada, o sea, piensan que, no, es que no, al final no entró completo, estuviste jugando con el pene, punto. Exacto, pero sabes, eso que tocas es muy importante, Pepe, porque últimamente se ha visto que yo creo que siempre ha existido, pero bueno, las chicas que practican sexo anal para no embarazarse, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay más contagios de virus de papiloma humano, más cáncer y que también está sucediendo que bueno, si no tienes la posición adecuada, por supuesto que también puedes terminar embarazada, ¿no? Porque el líquido, ojo, y lo estoy diciendo claramente, no es que te embaraces por el ano, es por supuesto que se derrama, ¿no? Y que también puede caminar hacia la vagina, como también si eyaculas fuera y está lubricada, recuerden ustedes la lubricación es como estas escaleras eléctricas, al final que ahí están, ¿no? Están circulando. Lo llevas, claro, entonces es importante también saber eso, que hay cosas que piensas que pueden no embarazarte y que no es cierto. Tenemos una pregunta de un televidente desde Phoenix que dice que le da un poco de pena, pero que quiere preguntar que cuáles son las posiciones para los hombres que tienen el pene pequeño, nos especifica que el de él mide seis centímetros, nada más. Bueno, las posiciones, bueno, seis centímetros si no lo dice si con erección o sin erección, pero bueno, consideramos que sea con erección, es ella encima, esto puede ayudar a que la presión se ejerza sobre el pubis y entonces pueda sentirse más el pene, por supuesto debes evitar las penetraciones posteriores como son las de perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, en la proporción de las nalgas de ella, pues entonces habrá aparentemente como una pérdida del pene y también es ella, si tú estás de misionero y le subes las piernas de manera tal en que tenga las piernas sobre el pecho, entonces la cadera ya queda mucho más amplia y la penetración es mucho más profunda, ¿no? Entonces, en tu caso sería más placentero. No, y yo creo que aquí también habría que cuidar, digo, independientemente de la posición y pensando en que uno es corresponsable de su pareja en la satisfacción sexual y que lo vas a aplicar, cuando tienes el pene pequeño yo creo que hay que cuidar mucho el juego previo, ¿no? Que en un momento hay tantas cosas que utilizar para satisfacer no solamente a tu pareja sino a ti mismo, que creo que debería tenerlo como una práctica normal, yo sí lo vería, decir, oye, sí estás de acuerdo, inclusive lo veo con un poco de inseguridad al decirnos esto, al contrario, es decir, ¿sabes qué? Tengo muchas más cosas, aquí está mi portafolio completo, mi pene pequeño, pero fíjate que traigo estos juegos, estas cosas que puedo utilizar para jugar en este esquema, ¿no? Y justo en eso, Pepe, es que la verdad es que el tamaño sí importa, pero yo lo pondría en términos de el tamaño de la seguridad en ti mismo que tengas, ¿no? Y de eso hablas, Pepe, o sea, es como, la verdad es que no todo el placer se deriva de un pene erecto, dos boca, lengua, manos, piernas, rodillas, y qué tantas habilidades puedes derivar de todo esto, juguetes, otras tantas oportunidades. Tienes que meter un montón de temas y eso no solamente es para los de pene pequeño, yo creo que todos deberíamos de manejarlo porque como bien lo dices, de repente te puedes tener una molestia en el pene, y decir, ¿sabes qué? Penetrar ahorita no me genera un placer, pero puedo generarlo de otra manera, ¿no? Creo que deberíamos estar abiertos a esa situación. Y en ese caso, también un poquito de información básica, sobre morfología, las mujeres, la mayoría de los orgasmos que tienen no son por penetración, son por la estimulación indirecta o directa del clítoris, entonces, mientras estás penetrando, puedes estar estimulando el clítoris, utilizar algún juguete vibrador, alguna balita que pueda estar estimulando ahí, y eso también puede ser de utilidad. Aparte, volvemos otra vez al tema anterior, platicar, dialogarlo, porque ella también puede participar, ella también puede estarse tocando, tú no eres el responsable absoluto de esta situación y menos tu pene, porque entonces, por supuesto, cuando lo ves en este término, tus seis centímetros, pues le echas mucho peso. Claro, claro, demasiado. Bien, tenemos una pregunta de una televidente que dice, hola doctora, quisiera pedirle una opinión o un consejo, tengo 24 años y soy casada, tengo ocho años de conocer a mi pareja, quiere decir que lo conoció a los 14, 16 años, y tres años de casada con él, pero tengo problemas de apetito sexual, quisiera que me ayuden, tengo problemas con mi esposo sobre que me dice que soy muy fría, incluso él mira videos porno porque yo no le lleno lo suficiente, ¿qué me aconseja doctora? Por favor, ayúdeme. Y regresamos después de esta pausa comercial, con esta pregunta y muchas otras más, ya volvemos. Y nos quedamos respondiendo tus preguntas, Pepe, quedamos con una pregunta al aire. Sí, una, 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 muchacha de 24 años, está casada, ocho años de conocer a su pareja, tres de casada, y nos dice que trae problemas de apetito sexual con su marido y que él está viendo videos porno porque él, ella no la llena. Y yo creo que desde ahí, digo, no sé, lo primero que a mí, yo siento al escuchar esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pepe, es como, que hay un problema de seguridad para mí, sí, pero es que imagínate que la pareja te dice, ¿sabes qué? Es que tú no eres suficiente, mira lo que tengo que hacer, ¿no? Creo que eso a cualquier persona le impactaría. Yo sabes que, yo lo vería, sí, sí tienes razón en esta parte, pero yo lo veo desde el punto de vista personal, a lo mejor soy bastante egoísta en esta parte y yo siento que para tener buen sexo tienes que ser muy seguro de ti mismo para saber qué estás ofreciendo y qué es lo que necesitas. Y yo creo que ella se disminuya de esta manera porque yo lo que entiendo de la pregunta es yo no la lleno, ni siquiera está diciendo estoy actuando mal, no, yo ya no soy, ya no soy lo que él quiere y tiene que hacer esto. Habría que pensar si él se lo dice o no y yo creo que habría en primera instancia que ellos platiquen cuál consideran que es el problema, porque yo no veo el problema, aquí veo como mucha información mezclada, supongo que tienen hijos si algo podrá afectar, que ese es un grave error y yo no tengo hijos pero tengo muchos hermanos y amigos que los tienen y yo veo como un grave error el hecho de que quieran volcarse en los hijos y olvidarse de la pareja, ese es un primer gran problema que a veces al hombre, a veces a la mujer le afecta muchísimo en el apetito sexual. Creo que retomo esto que tú estás diciendo de bueno, no sabemos si él le dice oye los veo porque ya no es suficiente o ella lo asume, pero definitivamente hay algo en ello que podríamos verlo como una actividad que casi es agresiva, o sea, desde tú pensar que él los está viendo porque tú no eres suficiente y hay una autoagresión, o sea, igual y los ve porque le son placenteros para aprender, o sea, los materiales sexualmente explícitos pueden derivar mucho aprendizaje a la pareja cuando son bien llevados, cuando no pueden servir como un arma muy fuerte. Déjame matizar algo que me parece que las mujeres en lo general no entienden y yo te excluyo porque tú estás en esto y a eso te dedicas y eres muy buena en el tema. Los hombres vemos pornografía porque nos gusta, es muy raro que tenga que ver con la relación en la que estás, o sea, te gusta la pornografía, disfrutas la pornografía y da igual si tuviste sexo en la mañana y en la tarde, si te puedes masturbar viendo una película porno en la noche y lo vas a hacer, sobre todo si traes ganas y no tiene nada que ver con si estás satisfecho o no satisfecho con la actividad sexual con tu pareja. Yo así lo vería de primera instancia. Fíjate que eso me parece padrísimo que lo hayas dicho, bebé, porque tienes toda la razón, ese es un pensamiento muy masculino que no nos centra a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres automáticamente es como, algo no está bien, ¿sabes? No las tengo como ella, no soy como ella, no mido lo que ella, no hace lo que ella, entonces sí tenemos una situación donde al momento de compararnos por supuesto que lo hacemos en deterioro, ¿no? Sí, sí tenemos esa circunstancia que ojalá logremos evolucionar de decir, bueno, o sea, es como, a veces comes nieve de fresa y a veces de chocolate y a veces de pistache y eso no deja que no te siga gustando la de fresa, ¿no? Claro, sí, pero mira, por ejemplo, me ha tocado a mí platicar con amigas que dice, es que descubrí a mi marido masturbándose en el baño, ¿qué significará? Nada, le digo yo, que estaba caliente, punto, y tú no estabas disponible o no era el momento. espérate, pero ve, 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 porque la siguiente pregunta como mujer es, ¿y por qué no me lo dijo? Ajá, sí. ¿y por qué no me buscó a mí? Si yo estaba ahí, entonces, pareciera que también es parte de lo que comentábamos hace un rato con la pregunta de los tríos, ¿qué tanto has conversado este tipo de cosas en tu pareja? Sí, claro. Y simplemente saber, bueno, ¿sabes qué? O sea, tú no tienes por qué ser la proveedora absoluta de todo su deseo, de colmar todo su deseo erótico, a veces son concepciones que no tenemos muy cuadradas y que lo tomamos en nuestra contra, entonces, en ese sentido es entender cómo es que este tema de la pornografía se ha dado entre ustedes y la otra es también revisar qué onda en tu relación de pareja, la mujer no pierde el deseo por nada, la edad que tú tienes, ni siquiera una posible sospecha de algo biológico sería lógico pensar, a menos de que, pues no sé, alguna depresión postparto o algo así, pero la realidad es que hay cosas que están subyacentes en tu relación de pareja que no se han dado el tiempo para atender y que éste seguramente está haciendo un resultado de ello. Sí, es que aparte le dice el marido que es fría, entonces, yo creo que habría que revisar esa parte y por eso yo veo el tema de su seguridad personal y como no dice si tiene hijos o no, yo lo primero que pensaría es, ¿sabes qué? Se está volcando en los hijos y luego ve el tema de, ah, pues es que tengo que tener relaciones con mi marido y eso lo detecta uno, definitivamente. Fíjate, y este, qué padre Pepe, qué padre, porque tú lo estás viendo como hombre y yo te diría, yo lo primero que veo es como, qué agresividad del individuo de decirle, eres fría, ¿no? O sea, bueno, mi amor, tú tampoco me calientas, no, o sea, tú tampoco eres muy bueno para calentarme, déjate platico, ¿no? Digo, o sea, sí, sí, y entonces también es una parte como, yo me sentiría aludida porque yo fría, tú chafo, ¿no? Pero, o sea. No, pero es que por eso es el tema de platicar y yo creo que la parte más importante en el sexo, o sea, no es llegar y abrir las patas, perdóname, pero o sea, es el tema de qué hacemos los dos, ¿no? O sea, para que nos calentemos los dos, o sea, y si tú intentas y ves que él no está reaccionando, bueno, a lo mejor hay otra situación, pero no es solamente de una parte, no es, ay, yo voy a llegar y voy a hacer que se caliente y ya con eso, no, los dos caliéntense, por Dios, o sea, creo que es un tema importante, ¿no? Bueno, en fin, tengo una pregunta de él que dice, ¿qué tal? Buenas noches, espero me puedas ayudar, como verás, soy algo tímido, ay Dios, ya empezaste mal, amigo, dice, puesto que nunca me preocupé por tener pareja y que ahora que estoy en busca de ella tengo desconfianza en mí mismo, hace poco me inicié sexualmente, tiene 29 años, cuate, ¿cómo lo hiciste? Y mi primera vez duré como tres minutos, a lo cual dije, pues es la ansiedad y los nervios, pero para el segundo evento nunca creí durar tampoco, no duré ni un minuto, bueno, tuvo dos veces, su grado de excitación fue tal que se vino de inmediato, seré eyaculador precoz, esto me pasó en el segundo round y eso que descansé como 30 minutos, espero que me puedas ayudar al respecto y en caso de necesitar ayuda me podría recomendar algún especialista porque nos escribe desde León, Guanajuato para tratar de revisar su afectación, dice, y por lo tanto para poder esperarme tanto tiempo pero masturbándome. Gracias de antemano, espero nos puedas responder. Híjole, primer punto es habría que revisar cómo es que lo que dijiste Pepe, cómo es que durante estos 29 años que bueno, básicamente los últimos 10, 14 años, cómo es que fuiste llevando tu deseo, tu erotismo y si hay una cosa que necesariamente tenemos que decir, ¿no? Cuando los hombres se masturban solamente con la intensa necesidad de venirse, ¿por qué? Porque comparten casa, porque ya sabes, se están bañando y es así como... Ahorita, no sé, tienes 5 minutos, ya sal, ¿qué estás haciendo? Déjate ahí, dicen las mamás. Bueno, qué mejor que venga de un hombre que tiene esas memorías, ¿no? Y si compartes la recámara con tus hermanos, o sea, por supuesto que lo hacen de una manera pues para tratar de tener el orgasmo, pero bueno, ¿qué pasa? Tu cuerpo, así como se acostumbró a los cuerpos de otras personas se han acostumbrado a correr 100 metros a no sé cuántos segundos, pues el tuyo también, ¿no? Entonces al momento de estar con alguien más, más aparte, la ansiedad de que sea tu primera vez, que tienes 29 años, bueno, todo eso da una ensalada y un cóctel que por supuesto huele a ansiedad y la ansiedad es la causa, el 80% de la causa de la eyaculación precoz. Eso no significa que necesariamente tengas esa disfunción, lo que sí significa que hay temas que agendar como seguramente la seguridad en ti mismo, el manejo de la ansiedad y otro tipo de circunstancias que te lleve a relacionarte desde un lugar más seguro con las mujeres. Yo tengo una recomendación que me gustaría darte que tiene que ver con la práctica y aquí, como en ninguna otra cosa, la práctica hace al maestro. Yo creo que no te puedes calificar porque una vez tuviste una relación de tres minutos y luego la segunda tuviste de un minuto, perdóname, pero dos veces no es suficiente para detectarte ni una enfermedad, ni un trastorno, ni un problema realmente en actividad sexual. Yo lo que te recomiendo es darle a la tarandiola, intenta, prueba. Yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte, Pepe, pero si tú estás hablando de que tiene 29 años y no se atrevía, entonces sí, hay una parte de él que le genera así como cierta ansiedad y imagínate si cada vez que esté ante la oportunidad va con este miedo, a lo mejor no podemos saber, a lo mejor es una cosa tan sencilla como, no sé, se cree gordo, se cree que la tiene chica, que debería de saber muchas cosas porque ya tiene 21 años y se siente torpe, ¿no? Entonces, a lo mejor es como una parte bien, bien, bien sencilla y estoy totalmente de acuerdo contigo, eso no genera un diagnóstico y no te lo compres porque eso es lo peor, a veces los hombres porque dos veces no se les para, dicen que tienen disfunción eréctil y entonces se compran una historia que no es así. Así es. De otra manera también tenemos por supuesto una red de trabajo con sexólogos a lo largo de la República Mexicana y en el caso de Guanajuato hay una sexóloga muy muy buena que se llama Elena y no recuerdo ahora su apellido pero bueno, te lo estaremos enviando a través de inbox y lo estaremos teniendo en nuestra página de Facebook, Elena Mosqueda y sus datos te los compartiremos a través de Facebook y precisamente también podremos recomendarles en otras ciudades si lo que ustedes están buscando es una atención personalizada, lo más importante es que acudan con un terapeuta sexual que esté certificado en la manera en la que tenga los estudios y pueda atender lo que ustedes estén viviendo. Regresamos después de esta pausa. Muchas gracias por acompañarnos sabes que nos gusta platicarte acerca de esas cosas que suceden así medio sexosas y que bueno de repente nos generan cierto cuestionamiento esto no es tan sexoso y erótico pero lo encontramos esto acaba de suceder y por supuesto bueno para hablar de política que perfecto que tener aquí a Pepe Velar y fíjate Pepe esto pasa en Chihuahua resulta que un grupo de agentes de la policía municipal incitó a dos borrachos estaban dos borrachitos detenidos en la parte detrás de la pica los tenían esposados y entonces les pareció bastante gracioso pedirles que se besaran para poderlos dejar ir en libertad y entonces los agentes involucrados que era una mujer y un hombre ahorita están cesados y están suspendidos pero el video que por supuesto se coló en las redes sociales en ese video que se grabó a principios de agosto aparecen estos dos hombres y hace cuenta que dicen no pues ya bésense pues para dejarlos y entonces la parte graciosa está en que uno le decía ya dame el beso para que nos dejen ir y ya dame el beso para que nos dejen ir uno más dispuesto que el otro sí, 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 sí y el otro decía bueno pero sí nos van a soltar y entonces el policía le dice que bueno que sí que finalmente los va a soltar y aunque uno de los borrachitos decía no hombre si yo conozco a fulano de tal vas a ver que tal cosa finalmente sí resulta gracioso ver que cuando le dé el beso bueno le dé un beso deja tú de tú te esperarías a lo mejor un beso así como de estampilla no bueno el beso ya estuvo un cachondeo un cachondeo vi el video así lo viste que sí pero de plano y hasta los otros decían no, 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 no pues ya no ya muere ya muere y si finalmente les quitan las esposas pero bueno para meterlos dentro de la comisaría creo que esta parte es importante entender hasta dónde pueden llegar esas circunstancias fíjate que me recordaste también al otro caso del policía en Rosarito algo mucho más cercano a la ciudad que también hace una serie de fotografías con tres muchachas que lo dice que son sus sus parientes creo que ahí hay un abuso de autoridad así automático de entrada un abuso a los derechos humanos de dos personas si al final ellos les gustan no sé digo la nota no dice si eran gay o no eran gay el hecho de que al final alguien tenga esa heteroflexibilidad para terminar trenzado en un beso con otro hombre podría hablarte de otras circunstancias yo creo que eso no es lo que deberíamos de comentar el tema está en un abuso de autoridad en un abuso de los derechos humanos en un abuso en el que se ve involucrado un poder que porque lo puede hacer está obligando a alguien a hacer una situación que pues si lo haces en otras circunstancias en tu casa consciente borracho y demás pues órale está bien pero si lo hacen porque te obligaron para mí es un cese automático y un quitarlos de la de la de las responsabilidades que tienen sí definitivamente coincido contigo y bueno podría decir que obviamente a nivel de ya estaban tremendamente alcoholizados entonces bueno no sé si en una de esas veces ya a la hora de estarse dando tal vez hasta cerebralmente se desconectó y ya lo único que sentía era y no estar consciente no estoy diciendo que todos los borrachos puedan ser heteroflexibles pero más allá de entender eso que la verdad es que ni quiero que ellos lo entiendan porque están tan pasados de copa es el hecho de que grave esa circunstancia donde quienes se supone que tendrían que protegerte son quienes te agreden y como es que nosotros lo aceptamos porque dices si no me voy a ir peor entonces bueno es que es una violación flagrante de los derechos humanos para empezar hay derechos de los detenidos hay un procedimiento policial en todos estos casos y ya eso es como para burlarte es un bullying en automático un ciudadano porque no es otra cosa no definitivamente fue para burlarse no era nada que dijeras tú puede ayudar no por supuesto no era nada aparte se burlaron de ellos y claro que no los no los soltaron ¿no? sin embargo bueno esto es aprovechándose del estado etílico que ellos tenían y bueno esta es una noticia que está dando vueltas ahora mismo por la red y estarás viendo el video entonces qué lástima que esto haya sucedido pero bueno son las autoridades que nosotros mismos elegimos y sostenemos en el poder pero también y soportamos iba a decir porque la verdad es que los ciudadanos tenemos la culpa la soportamos y el miedo que tenemos pero bueno yo sé que eso podremos hablar ampliamente Pepe pero fíjate que también están esperando la posición de la semana la posición de la semana se llama el maquinista y sucede así la mujer debe permanecer recostada sobre su lado derecho y levantar la pierna izquierda para ponerla al costado derecho de su pareja el hombre debe de colocarse rodillas frente a ella y sujetarle la pierna izquierda él llevará el ritmo de la penetración esta le llaman el maquinista pero yo también había conocido que le llamaban también bazooka cuando estira la pierna y la detiene algo así como como una bazooka ya sabes o la equis también es otra manera de llamarla entre las ventajas es que por supuesto esto ayuda a que la penetración sea más profunda y bueno también sería una buena respuesta para el chico que nos preguntó una posición que le pudiera ayudar sacarás tu lado más romántico puesto que hay contacto visual y por supuesto la capacidad de poder tocar el torso de tu pareja y podrán utilizar las manos también para hacer el momento más placentero se puede hacer tanto tocar el clítoris como poder estimular la próstata y bueno es una posición que te permite tener todo esto de contacto estarán un poco lejos las espaldas pero por supuesto que las miradas serán muy muy este placenteras y por supuesto que la otra es ten cuidado con el calambre ¿no? o que tanta flexibilidad tienes si digo porque es que es cierto a veces el problema con las posiciones tiene que ver con eso la flexibilidad de hacer ejercicio pero bueno pero bueno o sea no pasa nada también si te da el calambre no es como ay 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 me dio el calambre y ya digo no yo creo que en ese sentido coincido contigo bueno hay que divertirse hay que divertirse el sexo es para divertirse debemos tomarlo como una actividad de diversión regular que debemos de tener independientemente del tema fisiológico de repente no entiendes esta parte de gente que no tiene sexo ni siquiera masturbándose dices oye espérame tu cuerpo también te lo pide y si lo vas a hacer en plan diversión pues digo riámonos del tema claro no importa que no se logre el cometido el mejor propósito es la diversión y claro que para eso también tenemos el lugar de la semana el lugar de la semana es algo que me hubiera gustado un poquito como para Halloween pero quizá puedas irlo preparando y puedas ir teniendo presente la idea de visitar un edificio abandonado ¿alguna vez lo has hecho en un edificio en una construcción abandonada Pepe? no y ¿sabes qué? ahorita que lo estoy pensando es una fantasía que sale en películas este porno el hecho de que llegas a un lugar con las ventanas rotas y claro en la película porno de repente sale hasta la toalla para acostarte no hay polvo no hay telaraña no hay vidrios rotos que te puedas encajar no hay clavos ni madera no bueno sí sí pero no fíjate que no me ha tocado lo que sí bueno es que por ejemplo podrías considerar un lugar de poco uso a lo mejor también podríamos verlo como un lugar para manejarlo como un diván por ejemplo como el espacio de atrás de la casa que ya nadie llegue que es como el cuarto de los tiliches en los que nadie hace nada ahí en el lugar y puedes durar meses sin entrar a lo mejor está es de skin que el tema sí me gusta me gusta yo creo que puedes ir aprovechando todos esos espacios como para irte acostumbrando al no tener la cama y el colchón ¿no? y por qué no revisar digo a veces hay construcciones que incluso hasta le puedes dar no sé una propina al guardia para que te puedas sentir seguro de que nadie va a llegar seguramente el guardia ya será cómplice pero bueno no porque también meterse en un edificio abandonado digo creo que da miedo no sabes si de repente pueda llegar a alguien en una de esas es un picadero y tú ni sabías ¿no? pero bueno hay construcciones a las que pudieras acceder y por supuesto recuerda que tu teléfono tiene una lamparita para que revises que el espacio está lo suficientemente seguro pero la adrenalina de estar en un lugar donde no tiene lo adecuado donde a lo mejor lo que sí fíjate que está como para como para aprovecharlo pero pensando en que es algo rápido ah claro claro sí porque luego te dices ah si aquí vamos a hacer todos for play y luego vamos a tener la penetración espérame espérame ahí vas a lo que vas rapidito vámonos cinco minutos diez minutos lo que alcances a hacer y nos salimos porque ya el hecho de acostumbrarte al espacio inclusive como que le quita el sabor del de la aventura de lo que estoy haciendo en la aventura me tocó en alguna ocasión en un resort irte a zonas en las que son zonas del personal estás tú en tu resort y te vas con tu pareja a la cama a tu cuarto y no pasaría nada pero te vas en el resort a la parte de atrás y dices que no nos vean aquí pero son cinco minutos diez minutos lo mismo aquí bueno pero también en los resorts hay lugares de construcción sí de hecho lo comenté porque me pensé en el tema y dije estos lugares de los almacenes en los que nadie entra fabulosos son fabulosos tienes tanto acceso a esos lugares qué bueno Pepe qué te parece si antes de que nos cuentes de esto vamos a la tarea de la semana y la tarea de la semana se llama el guante del amor consiste en que te des a la tarea de poner el preservativo comúnmente conocido y de nombre el condón ¿no? condón preservativo bueno tantos nombres que ha recibido a lo largo del tiempo pero en esta ocasión lo hagas con la boca efectivamente claro que estamos hablando que entonces no será como un método anticonceptivo porque es muy probable que si estás empezando en esta práctica pues termines rasgándolo con los dientes ¿no? entonces no te confíes porque seguramente va a quedar más débil el deble y entonces puede tener un riesgo ¿no? sin embargo lo que vas a hacer es sacarlo del paquete darle la vuelta y con tu lengua sobre el paladar detendrás esa parte donde gira pondrás el condón frente a la boca y entonces a través de el movimiento de tu cabeza irás haciendo que el condón vaya bajando sobre el pene trata de no utilizar los dientes los dientes los tendrás que cubrir con tus labios para que no rasgues el condón puede ser algo complicado probablemente vayas a desperdiciar algunos condones te sugerimos que utilices algunos de sabor hay algunos pues sabor fresa chocolate coca menta plátanos de todo tipo de sabores y entonces la actividad no solamente será divertida sino también puede ser suculenta con un poco de práctica podrás dominarlo y sobre todo podrás divertirte ten cuidado nada más no vayas a cerrar la boca porque bueno a no todo les gusta que se la muerdas no sabes que estaba pensando está interesante la actividad sobre todo si no tiene lubricante el condón el lubricante lo puedes agregar posteriormente y esa es la tarea de la semana entonces bueno practica para que ya después puedas utilizarlo como una parte de este for playing de este calentamiento con tu pareja Pepe en verdad yo quiero agradecerte no solo que hayas venido al programa sino bueno toda esta experiencia que hemos pasado de cambio de sed y de repente algunos errorcitos vamos a repetir y todo en verdad que me da mucho gusto que me haya tocado que sea contigo porque bueno este ha sido el programa Sexo con Roberta más largo que hemos hecho en los casi cuatro años de historia y lo has hecho muy divertido muchas gracias gracias por venir he divertido mucho definitivamente y bueno te esperamos aquí que regreses con nosotros que sigas platicando de sexo no sabes todo lo que me dijeron antes de que vinieras no voy a decir esto no voy a decir aquello claro aquí de producción que nos voy a regañar ahorita por cierto está mucho más relajado sí 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 aquí te esperamos y por supuesto que conforme vaya pasando el tiempo seguramente nos podrás ir diciendo tantas cosas que tú has visto Pepe claro te espero para que nos platiques yo quiero un programa de los secretos de un organizador de bodas tantas cosas que nos puedes platicar del detrás de las cámaras de una boda no está mala la idea ¿te parece? fíjate que te puedo platicar desde las pedidas te puedo platicar desde los showers te puedo platicar de todo pues hagamos eso los videos las cosas que pasan en las bodas de destino que son maravillosas pues platicamos me estoy riendo de la pura maldad definitivamente platiquemos un detrás de cámaras de las bodas que organizas de las bodas que puedan suceder y bueno te esperamos pronto aquí Pepe muchas gracias por favor nos regalas los teléfonos de contacto las páginas de tus donde promociones sus eventos si les interesa que les pueda apoyar no para actividades sexuales definitivamente o quien sabe en eventostijuana.com me encuentren con muchísima facilidad y nos conectamos un montón de redes Facebook, Instagram Twitter de todo que tenemos ahí pero es eventostijuana.com los esperamos por si quieren algún servicio y muchas gracias por su atención la verdad me divertí mucho Roberta muchas gracias por la invitación y sobre todo invitadísimo a volver muchas gracias Pepe y bueno por supuesto que nosotros también te invitamos a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual de pareja en temas generales o en temas de sexualidad nos llames al 681-1993 somos el primer centro especializado en temas de sexualidad y pareja en la región somos tu mejor opción llámanos al 681-1993 por supuesto que también recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo de Facebook solteros de sexo con Roberta la única condición es que sea soltero entonces solicita acceso que bueno ya hay varias parejas que han formado de ese grupo platica con otros solteros que también tienen la intención de conocer personas y quizá compartir su vida entonces busca el grupo de solteros de sexo con Roberta por supuesto nuestras páginas sexo con Roberta dale me gusta a tu sexóloga de cabecera y nuestro canal en youtube youtube.com diagonal Roberta Medina este fin de semana estaré visitando Hermosillo nos han pedido dar una conferencia y bueno con gusto vamos y si tú quieres también que acuda a tu ciudad para impartir alguna conferencia o taller pues bueno búscanos en nuestras redes sociales en esta ocasión vamos a impartir una conferencia mucho muy interesante y también tenemos un taller de nombre santa en la calle y puta en la cama si te interesa participar de este taller para mujeres solamente búscanos en las redes sociales que estamos ya con las inscripciones abiertas y es cupo limitado recuerda todas las noches antes de dormir sintonizar UTV para un poco de sexo con Roberta buenas noches si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta se nos dice y y y CC por Antarctica Films Argentina